¿Cómo podemos definir el amor? Bueno, el amor creo que es una experiencia que todos tenemos. Y de esa experiencia que tiene tanta densidad, tanta belleza, normalmente tenemos una visión muy superficial, nos quedamos en un aspecto de qué es lo que sentimos cuando amamos, cuando somos amados, cuando estamos en el momento más fuerte del enamoramiento. Y creo que si buceamos en ella y entramos en qué es lo que siento, qué es lo que sucede en mí, pues entonces nos daremos cuenta de su belleza. Y de tal manera que entonces cuando desaparezca el sentimiento, permanezca algo que ha sucedido en nosotros. Y lo que ha sucedido es que hemos recibido el don de una presencia de otra persona dentro de nuestro corazón, que nos ha cambiado y que nos ha hecho semejantes a ella y que ha hecho posible esa maravilla del nosotros. ¿Cómo podemos verificar el amor? Pues es una gran pregunta, porque todos vivimos la experiencia del amor y todos nos damos cuenta de que es muy rica la experiencia del amor. Y sin embargo, pues también todos sufrimos mucho por la experiencia amorosa, grandes ilusiones que después son grandes desilusiones. Y esto entonces nos lleva a la necesidad de verificar lo que estamos viviendo, de tal manera que entonces, pues seamos capaces de distinguir entre un amor falso y un amor verdadero, porque ambos son amores reales. Y para distinguirlos es necesario que veamos la relación que existe entre esa experiencia amorosa que vivimos y la plenitud a la que nos llama. Y entendemos que es una plenitud porque es capaz de abrazar todas las dimensiones que comporta sin dejarse nada afuera. ¿Por qué cree usted que la sexualidad se ha desviado tanto? ¿Cuál es el problema central? Creo que es un problema que ya desde el inicio de la creación, pues el hombre lo vivió con esta dificultad. Y es lo que se llama ese deseo que quiere buscar precisamente una plenitud, pero la quiere buscar en una forma en la que no se entregue. Como que queremos la plenitud, pero guardándonos por si acaso. Es el deseo que los griegos llamaban la hibris y que los teólogos después la han llamado como la concupiscencia. Que es un deseo que no busca la verdadera plenitud, sino que busca la satisfacción que ofrece. Entonces la sexualidad ofrece una satisfacción grande, desde luego. Pero claro, lo más importante no es la satisfacción que ofrece, sino la plenitud que hace posible. Una plenitud de relación, una plenitud de amor, una plenitud de fecundidad. Y entonces cuando uno entiende que ahí está donde se juega la cosa más importante de la sexualidad, pues entonces entiende que Dios nos ha dado esta maravilla de ser seres sexuales, seres sexuados precisamente para poder alcanzar una plenitud en una comunión de personas. Ya no es la soledad, ya no son mis deseos, mis sentimientos, sino es la belleza de una comunión de personas. ¿Qué opción hay para las personas que se han divorciado y están vueltos a casar en el tema de la plenitud? Bueno, pues hay personas que la historia no siempre es una historia lineal para todos. Hay veces que damos muchos pasos en un camino, fuera del camino, y que nuestra historia es la nuestra, con aspectos muy positivos, con aspectos negativos, y a veces con callejones sin salida. Y creo que esta misma pregunta se la hicieron a nuestro Señor, y cuando le preguntaron si era al hombre ilícito divorciarse. Y nuestro Señor dio una respuesta que en un principio los fariseos se quedaron muy extrañados, porque dijo que al principio no era así. Entonces creo que lo que el Señor en ese momento hacía era reconducir a cuáles son los dones que hemos recibido en el origen, cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Y de esta manera entonces entendemos que todas las personas, incluso las personas divorciadas que están en una nueva unión, pueden volver a anclarse si vuelven a los dones de Dios. ¿Cuáles son los dones que Dios ha dado? Y creo que esto es decisivo, porque de esta manera entendemos como Dios siempre nos abre la posibilidad de un camino pleno, aunque sea por unos pasos que a lo mejor no sería lo que nosotros querríamos, querríamos que Él arreglase las situaciones, pero no se puede porque la biografía de una persona, pues no es que podamos arrancar páginas así fácilmente, es necesario que seamos capaces de reconstruirla a partir de los dones de Dios. Como laicos, ¿cómo nosotros podemos explicar la grandeza de la plenitud en un mundo donde el placer es el centro de lo que creemos que es la felicidad? Bueno, pues es que el placer, con toda la belleza que comporta, con toda la atracción que supone, con ese momento en el que entendemos que en la vida hay algo más, que hay que trabajar, que hay que sacar adelante las cosas, lo más importante del placer es que es figurativo, es simbólico. El placer lo que hace es expresar de una forma tan bella lo que es la plenitud de una vida, de una acción, de una densidad de entrega. Y entonces por ello el placer lo que está es unido a la alegría. Y claro, lo que nos damos cuenta ahora es que no todos nuestros placeres dan alegría. Y que lo que buscamos en el placer es la alegría, no simplemente el placer como satisfacción de un momento, de tensión, sino buscamos una vida plena. Entonces creo que las personas lo que buscan en la sexualidad no es simplemente placer. Lo que buscan en la sexualidad es una plenitud. Y reconducir a las personas precisamente a este camino de plenitud, a una belleza de amor, a un modo pleno de amarse, a un modo pleno de ser amados, es lo que las personas más necesitan. Creo que las personas si no viven esta vida sexual enfocada hacia una plenitud, lo que hace es desesperar. ¿Por qué? Porque es que el placer se hace al final como una especie de monstruo que nos devora y que nunca nos acaba de satisfacer. Mientras que la sexualidad lo que hace referencia no es simplemente al placer, sino a un don de sí. A un entregarnos a los demás, a un recibir a los demás. Y de esta manera entonces poder recibir un nuevo don, que es el don del hijo. Y de esta manera entendemos que la sexualidad hace referencia a una fecundidad en la vida. Creo que las personas lo que buscan en la vida no es simplemente placer, es fecundidad.